¿Y usted cómo se llama acá? Teneido Inda Morales ¿Buso profesional? No, guía de pesca ¿Es buceo buceo? No soy buceo ¿Cuántos años lleva buceando? 40 años ¿Y usted es buzo también? No, yo soy buzo cafrón Ahí estoy Ahí estoy Bueno, bueno, ¿ alcoholico no los buzos? ¿Tú tienes ojo de onise? ¿De qué? Onise ¿Qué es el color que Dios se hizo su verapas? ¿Qué es el color que Dios se hizo su verapas? Onise No, no, no es lo que era No es lo que era Pues le dije ¿Te acuerdas que te dije? Más Cuando ¿Cuándo? No sé este momento, porque este señor nunca lo vas a volver a hacer. Yo estaba a morir, o sea. Sí. ¿Por qué? ¿Sí se acuerda? Sí. ¿Y qué impresión tienes tú de esas palabras de este viejo? ¿Qué impresión te quedó? Nos están enseñando a hacer uso de los 500 millones de dólares que tenemos. Eso de los yates. Buena onda. No saben nada. Gracias a Dios que tengo esto. Yo estoy aquí. Gracias. ¿Cómo puedes hacer esto? Esto puede chambelos en el otro lado, ¿no? Porque no se va a dar. ¿Cómo está? ¿Está chillando? Los Angeles especiales. ¿En inglés? Todo el día. No, mi respeto no se... Abre los ojos. Bien, bien, bien. No te pongas... Yo la quiero como si fuera mi hija. ¿Está en la pistola ahí, mi amigo? ¿Está en la pistola? No, no, no. Esa es así. Ahí es así. Más, más. Abre el paso todo. ¿Ah? Sí. Ahí está. Él no sabe. ¿Por qué? A ver, dígame. ¿Qué es lo que tengo? El tercero va a creer que tuve la fácil de cerrar. Ya. ¿Es cierto lo que dice él? ¿Eh? ¿Es cierto lo que dice? Pues esto fue una cosa. Él reconoce perfectamente que yo no hice mentira. Yo... Lo que puedo bucear... Él lo reconoce. Lo demás no sé yo qué están hablando. No, no sé yo, no sé. ¡Pallazo! Soy un triste payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risas y alegría Que me llenan de espanto Bum bum San Rampollos ¿Ya? ¿Ya está tomando? Ay que... Hace rato lo conozco Bucear, que bucear conmigo No sé que toque o no No, no, pero el mejor buzo es... Yo soy más el buzo, pero yo trabajo en la peca deportiva Capitán Dillete de Peca Deportiva Hay que... Yo lo que le hice en el Capi Yo soy ¡Hey! ¡Hey, un saludo! ¡Hombre! ¡Vengo a los hombres! ¿Aquí no me van a los hombres? ¿Aquí no me van a los hombres? Está ahí con un culón con esto Estás filmando, me saluda a la cámara Es un video para lo malo en el DF El que me dice que es mucho loco Saludos a ese mar Ando recopilando a los locos Hay que decir que no me pasa en la arena A ver payaso No, pero... Payaso En gofre de vulgar hipogresía Anda la gente Oculta mi derrama Payaso Con caretas de alegría Pero dentro Por dentro El alma es ropa En la pista Fatal De mi destino Una mala Es como amigo Es como amigo Es como amigo Soy con marisa Que juego con mi vida Pero siento Que mi alma está perdida Soy con marisa Soy un triste payaso Soy un triste payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Que en medio de la noche Se pierde la veluna Con mi risa Y me siento Tram, 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 tram La risa, la risa La risa del payaso Falta la risa La risa No puede Soportar Mi cabeza Ante el mundo Estoy riendo Y dentro La risa Ahí está la risa No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no